Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ves, bailando es la favorita. Si la ves, ¿cómo solta la cinturita? Si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalon caliente. Tú quieres esto, no te hagas la loca. Toma, aviso de tsunami, te pendiente. Tú duermes conmigo, te llevas a la bola. Zumba, paine lleno cuando lo sueno. Soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Zumba, mami tienes el power. Bailando tu flow, una vez camas con un browser. Sigue con ese paso, te quedan en caso. Muevelo, dígala, dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo quieres. Suave, ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento, y si la ves. Bailando es la favorita, si la ves. Como suelta la cinturita, si la ves. Aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te es pendiente. Que duerme conmigo, te lleva a la hora. ¡Zumba! Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila. Me gusta como te mueves, ma, y me gusta como vacila. Marley Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parece antena y los tenias haciendo fila. Dímelo más, dímelo más, dímelo más a qué fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Marca tendencia tiene que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave. Dime cómo lo tienes, suave. Sí, ajá. Tú pediste más, no me más, dímelo. Ajá. Tú eres atrevida. Fly. Áblase mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, ey. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como sueltá la cinturita. Si la ve, aquí nos damos el sentimiento. Mami, lo que quiere es fuego. ¡Shálif! Tú me gustas, tú me gustas, tú meabusas más, ya, ya, ya. Si ganas, yo me voy contigo. ¡Shálif! Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, ya, ya. Si pierdes, tú te vas conmigo. Zulby Rome, hurtos por desnada dirán. Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante RENO